vamos a decir no más oye Valtran, di a la gente ahí porque queremos decir nosotros no más vamos a decir no más a todas las cosas malas que están sucediendo no más todos no, no, no vamos arriba, todo el mundo va no más a la violencia para que se vea la mano por esta canción listo hoy mi pueblo anhela y aclama la paz si el silencio sufre, ruega por más no, no, no más no, no, no más no, no, no más no, no, no más son muchas cosas las que quiero decir no más son tantas cosas las que no quiero ver jamás pa' que te inyectas heroínas sin aguantar pa' que te acuestas y después quieres abortar policías abusando de autoridad pa' que te acercarnos a hacer la paz son la corrupción que la política de nación son los desplazados y huyendo por todo rincón no más Por favor, no quiero más, solo quiero ver este mundo que te ayudan, hoy, hoy, por hoy Se vive en la oricia, en la prevención, en la mentira, en la calle, el miedo, en la confusión En la violación de los derechos humanos, que hay destrucción en su país Sangriento, violento, en el auto-destrucción, debió la miseria del hombre y la discriminación Vivimos la injusticia, se vive el rencor, vivimos a la quilosa La manipulación, se pasó en algo básico y hasta de la edición Mujeres que practican la prostitución, basta ya No quiero más, solo la construcción, pero este mundo salía mejor Digo nomás, a esta guerra es diferente No más, milices en los guerros No más, no más No más padres abusivos No más, que no me traten a los hijos No más derecha, no más izquierda, por la libreta militar no iré a la guerra No más presidente, que combatan guerra, con más guerra No más patatos, garabitos, que juegan con los niños, a Caprocita y el Lobito No, no, no más No, no, no más No, no, no más Carmeonetis, que con señores oficiales, policías Que maltratan, ultrajan, patean, humillan y luego requisan No más Besos entre María y Ana Andrés, por favor, favor, no consumas a María Juana No más, estoy harto de la televisión colombiana Novela sobre novela, dejen en paz a mi hermana Por ustedes tarda la comida en casa Educación barata, ¿qué pasa? Ya pasa Señor empresario, veo a diario Profesionales, sentados en el parque, viendo pasada el calendario Queriendo hacer algo Digo lo más, a esta viola indiferente No más A los que callan nuestra mente No más No explotes a mi fuente Centro con la hija, no subieron varios muertos Cayó Jaime Garcón y también mi amigo Alberto Sé qué voy a hacer cuando yo veo a su mente Y pienso algo diferente Señor oficial, no abuse de mi simpatía Por eso necesito tu atenta con mi vida Digo lo más a la violencia y el reto No más Yo merezco mi respeto Esta noche Se ha puesto un niño con hambre, no sé hambre Porque su familia no encontró nada que darle Pienso que empieza Que padre con soltar la mesa Venga que el político corrupto no le interesa Y no le voy por esta guerra, te dije buena Y no te amo de esta gente que no reclama Y no lo más, hasta acá Qué ilusos somos al querer cambiar este sistema Con una canción Pero sé que cuando sea escuchada Muchos estarán de acuerdo con nuestra opinión Y esa es la cuestión Oh, tira la papada esta guerra, te digo pala Y dónde está toda esa gente que no reclama No más Y donde está Miren la paz Y donde está Mi gente colombiana quiere la paz Pero te toma Miren la paz No 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 ics ¡Fuerte el aplauso!